El cambio climático o algunas otras condiciones están haciendo que las variaciones sean cada vez más fuertes y siempre en la merma. En los últimos 60 años, con algunos picos que obviamente el Departamento de Hidráulica, la Secretaría del Agua, los sectores académicos van a poder explicar con mayor precisión. ¿Dónde está el mejor proyecto de manejo y administración del agua en el mundo? Se pueden mencionar algunos países, no muchos, pero algunos sí. Uno de ellos es Israel. Con ellos firmamos nosotros, para que nos acompañen en el desarrollo de lo que tenemos que hacer para administrar y cuidar el agua, teniendo en cuenta nuestra propia idiosincrasia. Es mucho lo que hemos avanzado, sí. San Juan tiene el 99% del agua potable distribuida por red y tenemos que llegar al 100%. San Juan en un año y medio va a tener el 85% de los domicilios de los sanjuaninos conectados a la red cloacal. San Juan tiene un sistema de diques que es envidiable porque mezcla de manera perfecta ese multipropósito por el cual se construyeron, que es generar energía, acumular agua, ampliar la frontera productiva, vincularlo con el turismo también. Y además, brindar agua para la vida de cada uno de los sanjuaninos. Y me parece que los pasos que vienen ya no solo son un desafío de la infraestructura, son un desafío de la conciencia que tenemos que tener de que este es un recurso escaso, que el mundo lo busca. Vamos a intentar que esto sea el puntapié inicial de un gran proceso de transformación social que nos hace falta, que lo hemos empezado, pero que lo tenemos que profundizar. Se han roto mitos en lo que el documental presentaba. Y esta es información real y hay que tomarla desde esa tranquilidad de decir que nos están diciendo lo que es y que tenemos que trabajar para poderlo mejorar. Gracias por dejarnos sentir parte de este documental. Quizás es mucho más permeable para que la sociedad pueda entender lo que este es un desafío de todos y no de un gobierno. Este es un desafío para seguir haciendo esta una de las provincias más viables de todo el territorio nacional. Felicitaciones y gracias por la invitación. ¿Por qué ustedes también creen que como sociedad no valoramos el agua? Creo que no la valoramos porque la tenemos, el recurso está. No la valoramos porque no vemos que es escasa y que nos puede faltar. Entonces, bueno, esos fueron chispazos que generaron que... El fruto de inicio de este gran proyecto para nosotros, gracias a un gran equipo de profesionales del diario, que más allá de sus tareas diarias, de generar contenido, de buscar la noticia, tuvieron y se comprometieron en llevar este proyecto adelante. Tenemos un objetivo que es llegar a todos los alumnos, todos los estudiantes de San Juan y a través de ellos a sus familias, para que con este material, tanto gráfico como audiovisual, pedagógico, se pueda entender la problemática, se pueda discutir esta problemática y que podamos aprender a cuidar este valor tan preciado que es el agua.